Una pregunta para las damas, las señoritas en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes, si usted pudiera regresar a su pasado, y puede pensar en ese novio que no era honesto, que no era una persona buena en un sentido, estaba tratando de engañarle a usted o a otra persona, una amistad? Y quiero que piensa por un instante en su manera de entrevistar a esta persona. Y a mí me encanta mirar las noticias cuando empiezan a entrevistar a personas famosas, a gobernadores, etcétera, porque las preguntas que ellos le hacen a esas personas son realmente, pero increíbles. Lo han pensado, lo han escrito, y estas preguntas tienen un sentido, tienen un propósito, pero no solamente tienen un punto de empezar, pero tienen también una dirección. Y si usted pudiera regresar y hablar con ese noviecito, que la verdad que no era una persona honesta, aquí hay una pregunta bíblicamente que usted le pudiera hacer, y es esta. ¿Tú quién eres? ¿Quién es usted? Ahora, cuando usted conoció posiblemente su marido o un novio que era honesto, él posiblemente le mencionó, bueno, pienso que soy un hombre o un muchacho como muchos, un poco averaje, no soy muy famoso, pero trato de hacer las cosas bien hechas. Hay ciertas cosas que tengo en mi vida, que son muy buenas, y otras cosas que sinceramente quiero mejorar y no estoy tan contento con ellos. Pero algo que sí le puedo decir, que aunque estoy desarrollando esta pregunta, ¿Quién soy yo? Yo sé quien no soy. Por ejemplo, yo sé que yo no soy Superman. Aunque a mí me encanta ayudar a las personas, no soy Superman. Ahora, algunos novios de ustedes en el tiempo pasado se acercaron y yo soy Superman. Con una cara dura, como dicen. Y posiblemente este novio le dice, bueno, en esta entrevista no soy Superman, pero me gusta ayudar a las personas. Tampoco no soy un experto en computadoras o en las cosas electrónicas, pero a veces tengo la mente en la nube. ¿Ok? Y es una persona honesta y es una persona que está compartiendo esto con usted. Y él dice, bueno, yo no soy Hércules, no soy una persona bastante fuerte, que todos dicen, wow, mira esos músculos, etc. Pero sí tengo una membresía en el gimnasio, pero no he ido hasta hoy. Y él dice, bueno, yo no soy un príncipe de Inglaterra, no soy una persona rica, pero sí trato de aguantarle la puerta a las damas y sí trato de tener una cuenta de ahorro para poner un poco de dinero semana tras semana. Y si soy sincero, si te doy un beso, no va a ser el mejor beso del mundo, pero voy a tratar todo lo posible para ser mi parte. Y finalmente, no soy dueño ni atleta famoso como el querido Dwayne Wade, pero sí me gusta mirar el televisor y sí me gusta mirar a ellos jugando cada semana. Entonces, este novio honesto dice, bueno, no estoy seguro 100% de quién soy, pero yo tengo claro en mi mente quién yo no soy. Y a veces lo que encontramos es que si yo puedo definir quién soy, es más fácil para mí decir quién no soy. Si yo no entiendo mi identidad, si yo no entiendo cómo Dios dice o cómo Dios me describe, entonces es posible que voy a tener gran dificultad cuando las personas me preguntan, bueno, ¿usted es esto? ¿Es lo otro? No voy a saber cómo responderle. Entonces, espero que si encontraron este novio honesto, se casaron con él, si no, posiblemente está a su alrededor. Ahora, esta última semana hablamos de esta idea. No está aquí en la pantalla, pero es como repaso. Usted tiene vida para dar vida. ¿Se recuerdan? La semana pasada hablamos de usted tiene vida para dar vida. Ahora, dígale a su vecino para así no tenemos malentendimiento. Usted tiene vida para dar vida. Dígale a su vecino. ¿Ok? Como repaso. Y estamos hablando en este contexto del libro de Juan, capítulo 1. Y Juan le está hablando a los creyentes. A personas que ya han aceptado a Cristo como su salvador. A personas que ya han recibido la luz, la vida de Cristo. No le está hablando a cualquiera. Le está hablando a un grupo específico. Entonces, en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de la identidad de un creyente. Pero esto no aplica a toda persona. Esto solamente aplica a la persona que ya ha recibido a Cristo como su salvador. Entonces, esto se trata de la persona que por fe ha declarado que soy pecador, que creo que Jesús murió y derramó su sangre en la cruz, que el tercer día fue levantado de los muertos y ahora está reinando con Dios a su mano derecha. Entonces, a ese grupo Juan le está hablando. Ahora, aquí está la pregunta otra vez regresando a Juan capítulo 1 y es esta. ¿Tú quién eres? Y es una pregunta bastante importante. ¿Tú quién eres le preguntaron a Juan? Ahora, aquí a la mano izquierda en su boletín vamos a leer un poco a Juan capítulo 1 empezando en el versículo 19 al 28 y dice Juan este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran tú quién eres Juan confesó y no negó sino que confesó yo no soy el Cristo y le preguntaron entonces qué eres Elías dijo no lo soy entonces eres el profeta y él respondió no le dijeron quién eres entonces para que demos respuesta a los que nos enviaron ahora Juan empieza esta parte del libro del evangelio de Juan con esta idea o esta frase este es este es el testimonio de Juan ahora Juan está hablando a básicamente un grupo de creyentes y él aplica una palabra que es la palabra testimonio en el griego es martiría ok esa es la palabra y entonces él empieza a hablar de su testimonio de su testimonio ahora una pregunta si estamos en la corte el testimonio de una persona es importante si o no si a veces el testimonio de una persona es la diferencia en que entre salir a la calle y estar libre y estar en la cárcel o en la prisión ahora cuando Juan empieza a hablar él habla acerca de la evidencia acerca de Cristo Jesús entonces él va a hablar de tres personas que dan testimonio y esta mañana solamente vamos a mirar a uno que es Juan el Bautista pero cuando hablamos de esta palabra testimonio estamos hablando de evidencia evidencia para testificar de una persona o evidencia para condenar a una persona y aquí es donde vamos a ver la diferencia por ejemplo aquí en la pantalla Marcos capítulo 14 versículo 55 dice los principales sacerdotes todo el tribuno buscaban alguna que que es la palabra una prueba o un testimonio contra Jesús para poder que condenarlo a muerte pero no la encontraron muchos presentaban falsos testimonios contra él pero sus testimonios no que no concordaban ahora esto es tan importante su testimonio es algo impactante en su vida pero su testimonio y la evidencia que usted presenta de otra persona también es impactante yo estaba en una conferencia telefónica con dos señores en California voy a veces a hacer entrenamiento y me preguntaron acerca de un muchacho que se llama Javier y entre 160 empleados me preguntaron me preguntaron Marcel que usted piensa de esa persona y básicamente le digo bueno sinceramente pienso que es una persona excelente está bien preparado es una persona honesta es una persona que quiere ayudar la compañía y entonces siguieron estas palabras del jefe del dueño entonces le vamos a dar este puesto en la compañía colgué el teléfono y pensé en esto wow el poder del testimonio el poder de un buen testimonio puede levantar una persona a un nivel diferente a un nivel alto pero a la misma vez el poder de un testimonio puede condenar a una persona puede poner a una persona en una situación bastante fea bastante difícil que es lo que estás diciendo Marcel es esto tenemos que tener cuidado cuando hablamos de otras personas porque sus palabras pueden condenar a una persona hasta le puede quitar el trabajo de una persona o sus palabras pueden bendecir a una persona y ayudar a una persona llegar a un nivel donde ellos deben estar sus palabras con sus hijos por ejemplo pueden desanimar a sus hijos pero sus palabras y un buen testimonio puede dar una motivación a ese hijo o hija que nadie lo pueda cambiar las palabras que tenemos lo que decimos es impactante ahora esto no está aquí en su boletín pero si usted tiene su biblia en Juan capítulo 5 en el versículo 34 y 36 Jesús estaba hablando de él y también de Juan y esto es lo que él dice no está aquí arriba pero se lo voy a leer Juan 5 34 Jesús hablando yo no recibo el testimonio de ningún hombre sino que digo esto para que ustedes sean salvos ahora él habla de Juan y dice esto Juan era una antorcha que ardía y alumbraba y por algún tiempo ustedes quisieron regorcijarse de o en su luz pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan que está diciendo Jesús bueno Juan dio evidencia de Cristo Jesús era un buen testimonio que dio si era un buen testimonio pero el testimonio de Dios es más poderoso del testimonio de una persona en otras palabras lo que Dios dice acerca de usted es mucho más importante de lo que otros digan de mí o de nosotros lo que Dios dice es algo firme eterno que nadie puede cambiar lo que dicen la gente o las personas eso cambia a veces diariamente ahora seguimos él dice pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan y son las obras que el padre me dio para que las llevara a cabo las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y de que el padre me ha enviado ahora quien era la palabra un repaso quien era la palabra Jesús quien era la voz Juan fue un para no me engañó un poquito pero bueno Juan era la la que la voz de quien de Jesús que era la palabra la voz hablaba acerca de la palabra ahora escuchan aquí en primera de Timoteo 3 7 hablando de personas que quieren tener un puesto o que o quieren servir en una iglesia Pablo le dice esto a Timoteo en primera de Timoteo 3 7 aquí está también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo aquí está la pregunta cuál es su reputación en su trabajo en su familia en su ciudad ahora lo que Dios dice es más importante y tiene más peso que lo que otros dicen sí o no sí obviamente pero lo que otros dicen o la evidencia que ellos tienen acerca de su vida es importante claro que sí si hay algunos aquí que viajan en su trabajo tienen un testimonio aquí en Miami excelente cómo es su testimonio en otro estado o en otro país cuando están viajando y su familia no está ahí son una persona aquí en la florida y otra persona en otro estado van a lugares diferentes aquí en Miami y cuando viajan a otros lugares cuál es la evidencia cuál es el testimonio que tenemos ahora aquí está en su boletín el primer punto si Dios no define quién es usted otra persona lo hará déjeme esto vale la pena repetirlo si Dios no define quién es usted otra persona lo hará todos aquí si estaban hablando con nosotros o con otra persona hemos escuchado estas palabras es un bobo nunca vas a llegar a ser nadie eres un bruto pregunta lo que Dios dice es más importante claro que sí nunca vas a alcanzar esto nunca se van a quedar juntos y nunca y nunca y nunca si yo permito que otros definen mi identidad saben algo voy a estar como un círculo pero cuando yo permito que Dios define mi identidad puedo permanecer firme en mi vida número dos dice las personas permiten que todos y todo menos Dios definan quienes son las personas permiten que todos y todo menos Dios definan quienes son ahora vamos a regresar a la idea clave o la idea la idea principal de esta mañana ok está en su boletín quien Dios dice que soy es lo que importa vamos a repetir eso listo uno dos y tres quien Dios dice que soy es lo que importa ahora le digo eso porque sencillamente los métodos de comunicación las herramientas que tenemos están diciendo algo acerca de su identidad están diciendo o quieren dar testimonio de algo que es falso pero lo que Dios dice acerca de mí lo que Dios dice que soy es sinceramente lo que importa eso es lo principal ahora regresando a Juan dice este es el testimonio ahora que estaba sucediendo en ese tiempo bueno había un grupo de judíos de líderes que básicamente enviaron a otros para hablar con Juan porque porque en esos días había muchas personas que llegaban y decían yo soy el Mesías entonces era el trabajo básicamente de este grupo de hombres para ir e investigar y hacer preguntas y entonces por esto ellos llegaron y preguntaron tú quien eres quien eres tú ahora si usted tiene su biblia miren aquí por favor a Lucas capítulo 3 Lucas capítulo 3 versículo 15 al 17 Marcel no pude comprar una biblia wow perdí el descuento y no sabía que bueno ya pueden comprar uno esta semana Lucas capítulo 3 15 al 17 17 y quiero que entiendan un poco el contexto de las personas en este día y es esto dice como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo Juan les dijo a todos a decir verdad yo los bautizo en agua pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo y de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado él lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego ya tiene el bieldo en la mano de modo que limpiará su era recogerá su trigo y el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará entonces le preguntaron que Juan tú eres Elías y él le dijo que no no soy no soy Elías no sé si eso le ha pasado a usted cuando está en el mall o caminando en la playa etcétera y alguien viene y le dice ah tú eres Carlos no no soy Carlos tú eres Francisco no no soy Francisco tú eres el presidente del banco en mi comunidad no pero si me quiere dar un cheque por favor dámelo no hay problema y a veces las personas se confunden no pero él tenía claro quien no soy saben saben el problema que tenemos saben porque a veces regresamos a nuestro hombre viejo porque no sabemos quién somos no sabemos que la identidad que tenemos en Cristo Jesús es la identidad principal y lo que Dios dice acerca de nuestra identidad es que lo más importante a veces estoy hablando con las personas y en los primeros dos o tres minutos su rostro ya me dice su identidad me identifico con lo que mi mamá me dijo o la forma que me trató mi papá o lo que me dijo mi novio o mi novia o mi profesor etc y a veces parte del problema que tenemos es que no sabemos el valor que Dios tiene en cada uno de nosotros y cuando llegamos a conocer a Cristo lo que recibimos es mucho más de lo que se perdió lo que yo perdí en mi pasado antes de conocer a Cristo realmente no importa mi posición mi fama o falta de fama mi educación o falta de educación en Cristo eso se compara a que no se puede comparar no se puede comparar ahora aquí en su boletín pensando en este apóstol Juan Romanos 12 3 dice por la gracia que me es dada digo cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener ahora no pierdan esto dice sino que piense de sí con qué con sensatez según la medida de fe que Dios repartió a cada uno es bastante interesante porque la Biblia no dice cuando uno llega a conocer a Cristo debe tener una actitud de depresión ay que persona soy ahora miserable en Cristo Jesús no 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 significa que no puedo decir algo cuando debo decir algo pero significa que debo entender mi lugar y entender lo que yo tengo que hacer en luz de quien soy en el Señor ahora entonces la primera pregunta que le hicieron es que tú quién eres la segunda es qué dices de ti mismo qué dices de ti mismo ahora vamos a repasar o repasar la idea clave otra vez más quien Dios dice que soy es lo que importa vamos a repetirlo uno dos y tres quien Dios dice que soy es lo que importa ahora qué es lo que dice mi amigo Juan versículo 23 dice Juan dijo yo soy la voz por favor subraya en esa frase yo soy la voz que clama en el desierto enderecen el camino del Señor como dijo el profeta Isaías era bastante interesante porque en los días de Isaías cuando un rey iba a salir para dar un viaje ellos básicamente anticiparon este viaje y empezaron a enderezar y a construir un camino plano un camino seguro para el rey bastante interesante entonces la idea era que el rey no iba a estar con sus caballos y su personaje en en un you know en una calle que habían huecos y problemas no no el rey tenía que viajar de la forma que era representante de un rey entonces lo que Juan está diciendo aquí es lo siguiente yo soy la voz de la palabra yo no soy la palabra yo no soy Elías yo no soy el profeta que habla Moisés yo soy la voz la palabra es Jesús ahora si Jesús es la palabra Juan es la voz quien es el desierto Israel yo soy la voz que habla acerca de la palabra en el desierto cuantos aquí están haciendo planes para tener una vacación en el desierto estoy asombrado nadie ni una persona porque no porque no hay coca cola en el desierto no hay pastelitos en el desierto ok que hay en el desierto arena no hay nada en el desierto ahora aquí está la aplicación aquí está la aplicación yo soy la voz de la palabra en el desierto si Israel es el desierto ellos representan un lugar una persona una comunidad que está que seca seca sin árboles sin vida sin luz sin esperanza si me dejan a mi en el desierto que sucede en un día o dos aumente este fin de año un poquito entonces posiblemente tres días pero después de eso me quedo me quedo muerto Juan le estaba diciendo yo y miren aquí la humildad de Juan él ni se identificó como un profeta solamente la voz de la palabra como usted se identifica bueno yo soy jefe de esta compañía yo soy esta persona o yo tengo seis hijos o yo estoy en este país Juan dice yo soy la voz ahora si Juan es la voz si Jesús es la palabra si Israel es el lugar seco aquí está la pregunta él está hablando a usted en esta mañana espiritualmente está seco en esta mañana en su familia las cosas están secas sin vida sin árboles en su jornada espiritual en su andando con Jesús hay vida Juan le estaba diciendo yo no soy la solución yo solamente soy la voz y si ustedes escuchen la voz van a encontrar la palabra lo más interesante de todo esto es que Juan estaba predicando Jesús ya estaba presente pero no lo conocieron él lo tuvo que presentar ahora cuando estamos en una fiesta entre familia y llega alguien nueva una visita un invitado que hacemos lo que presentamos mira aquí está Juan aquí está María son vecinos etc etc él tuvo que presentarles a su salvador que significa eso que la gran mayoría de personas tienen que encontrar al salvador a través de la conexión y la ayuda de otra persona la biblia dice que las personas no están buscando a dios pero dios si está buscando a personas para hacer las conexiones y enseñarles del señor isaías 40 vamos a ponerlo aquí arriba aquí está el pasaje que le mencioné antes una voz clama en el desierto preparen el camino del señor enderecen en el páramo una calzada a nuestro dios que todo valle sea enaltecido que se hunda todo monte y collado que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane se manifestará la gloria del señor y la humanidad entera la verá hablando de la segunda venida la boca del señor ha hablado la pregunta es este que dices de ti mismo le preguntaron a juan ahora si juan fue el mensajero a jerusalén el mensajero a los israelitas entonces nosotros somos los mensajeros hoy a otros y aquí está el primer punto como la voz de dios para alcanzar a las personas usted puede hablar su palabra con autoridad con autoridad pienso a veces cuando participé en el miami book fair y estaba ahí con cuando publiqué mi primer libro y llegó un hombre tratando de contarme de las características de dios y por lo general yo soy una persona bastante tranquilo pero esa persona no sé por qué me encendió un poco porque estaba hablando de dios como si era alguien tan místico y tan raro y tan fuera de nuestro alcance y yo le dije por favor no hables de dios si usted no lo conoce y saben algo tenemos la autoridad de hablar la palabra de dios porque somos hijos de dios lo que sucedió en Francia es terrible pero al resultado de eso se han reunido un grupo de personas de diferentes fe musulmán católicos etc 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 eso no significa que tenemos que sacrificar nuestra doctrina para llegar a la unidad escuchen cuando cristo vino el vino para dividir dividir que bueno cuando hablamos la palabra de dios cuando decimos que cristo es la única manera que uno puede llegar a dios eso divide porque en esta cultura en particular todos quieren que yo quiero alcanzar a dios de mi manera de mi forma pero cuando miramos la biblia dice todo lo contrario dice que hay un solo dios y un hombre entre dios y nosotros y es quien jesucristo entonces si cristo dice yo soy la única manera que uno puede alcanzar a dios saben algo hay una persona que lo puede hacer marcel pero si digo eso que van a decir mis amigos que va a decir mi abuelita que he estado en esta religión por tantos años espero cuando usted se lo mencione sea con gracia y verdad en oración que ellos puedan conocer a nuestro señor so primero como la voz puedo hablar su palabra con autoridad número dos dice puede llenar vidas vacías con esperanza y crear un nuevo camino ahora quiero que escuchen algo por un instante y cuantos aquí cuando están en la tienda y aunque hay cien o trescientas personas si si usted o su hijo o su esposa le llaman o lo llaman usted reconoce su voz rápido cuantos si ok ahora vamos a escuchar algo y entonces voy a hablar chau Ahora, esos sonidos, la mayoría vienen de adónde, de la casa, ¿no? Ok, trabajando. Algunos ya están frías, con la carne asada ahí. Pero el sonido es algo que aunque no lo vemos, podemos hacer una conexión. Cuando Yami me está llamando, aunque yo no la veo, yo puedo hacer la conexión que es ella que me está hablando. Cuando estoy escuchando los sonidos, aunque no puedo ver un cuadro, una foto, ya puedo hacer una conexión, a veces, mentalmente, a veces, emocionalmente. ¿Saben algo? En el punto número dos dice, puede llenar vidas vacías con esperanza y crear un nuevo camino para que otros escuchen el Evangelio. ¿Han estado con personas que en ese tiempo, en su conversación, no tenían ninguna esperanza? Pero entonces usted le empezó a hablarle acerca del Señor y algo pasó, algo sucedió. Hicieron una conexión. Aunque no lo estaban buscando necesariamente, lo que usted le estaba diciendo, estaba como encajando con su necesidad más profunda. A veces, tengo el privilegio de hablar con las personas y pienso en un muchacho en particular que le estaba hablando acerca del divorcio. Él me llamó, un muchacho bastante fuerte, alto, y vino a mi casa. Marcel, estoy aquí. Él no venía a la iglesia. Su esposa sí. Marcel, estoy aquí para hablarle acerca del divorcio y la mejor manera de hacerlo. Interesante. Yo le empecé a hablar acerca de la necesidad más grande en su vida y en su matrimonio. No es un papel, no es un juez, no es más dinero, no es más tiempo, no es más éxito. Es Cristo. Y una o dos cosas iban a suceder. Iba a recibir un gran piñazo o iba a pensar en la realidad de que él estaba hablando. Y ese hombre de seis, dos, doscientas, quince, veinte libras, empezó a llorar como un bebé. ¿Por qué? Porque él no estaba buscando a Dios, pero Dios lo estaba buscando a él. Y cuando le hablamos a alguien de lo que Dios dice en su palabra, el Espíritu Santo tiene una oportunidad de hacer la conexión entre lo espiritual, entre la palabra y el vacío y el desierto de su vida. Marcel, ¿por qué debo hablarle a otros acerca de Cristo? Porque están en un desierto y usted tiene la agua. Juan le estaba diciendo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo no soy el Cristo, yo soy la voz. Y la palabra es el enfoque. Cristo es el enfoque. Esta semana, como le conté, fui a Kansas City. Y cuando llegué ahí, me faltaban los guantes, lo perdí, no tuve tiempo para salir y comprarlos. Y llegué a Kansas City, Missouri, y pasé un frío. Y el amigo mío que me recogió en su auto, estaba como despacito, despacito, abriendo la puerta. Y yo estaba, apúrate, chico. Porque había un frío y pasamos un buen tiempo, un día entero de reuniones acerca de misiones y qué podemos hacer con Samuel Masters y la fundación, etcétera, etcétera. Y saben algo, vale la pena tomar tiempo para crear un nuevo camino para presentar el Evangelio. Muchos aquí tienen cuentas con Facebook, con Skype, con Google Plus, con, a ver, ¿cuántos otros? Hay aquí Google Plus, hay Skype, hay de todo. Instagram, y tienen una oportunidad de presentar el mensaje de Jesús en una forma digital. Pero también tienen una oportunidad de hablarle a otros acerca del Señor. La idea clave es esta. Quien Dios dice que soy es lo que importa. Ahora, aquí hay dos preguntas que le quiero hacer. Número uno, ¿cuál promesa de la Biblia le hace recordar quién es usted en Cristo Jesús? ¿Cuál promesa? Es importante. Número dos, dice, ¿cuál promesa de la Biblia le hace recordar los propósitos de Dios? Número dos, aquí hay una lista en su boletín. Una lista, y posiblemente faltan algunos, pero la idea de esta lista es poder esta semana y la otra semana mirar y pensar en esto. Cuando yo, cuando yo miro a mi vida, y yo me pregunto, ¿quién es Marcel? ¿Quién es su nombre? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Yo soy o estoy o he sido? Ahora, aquí hay algunos. Yo soy un santo. Yo soy un hijo de Dios. Estoy reinando con Cristo. Ahora mismo. ¿Yo qué? Yo soy amado por Dios. Estoy completo en Cristo. Estoy apartado en Cristo. Yo soy una nueva creación. Yo soy un coheredero. Estoy vivo para Cristo. Estoy libre en Cristo. Yo soy reconciliado. O estoy o he sido reconciliado. Yo soy aceptado por Dios en Cristo. Yo soy instrumento de Cristo. Estoy lavado y santificado en Cristo. Yo soy salvo para siempre. Yo soy uno en Cristo. Yo soy un participante de la gracia divina. Yo soy justificado. He sido crucificado con Cristo. He sido resucitado. Yo soy libre de condenación. Estoy seguro en Cristo. He sido perdonado. He sido establecido por Dios. Yo soy la justicia de Dios. Estoy muerto al pecado. Yo soy un conquistador. Estoy sellado con Cristo. Estoy vivo para con Dios. Yo soy sal y luz. Yo soy redimido. O he sido redimido. He sido escogido. Yo soy un templo y el templo de Dios. Yo soy una rama de la vida. Y además tengo completa satisfacción en Cristo. Al Espíritu Santo. Vida en Dios. La mente de Cristo. Las promesas de Dios. Acceso directo a Dios. Seguridad eterna en Cristo. Un propósito eterno. Una vida perfecta en mí. Jesús. Wow. Marcelo. Otros me dicen. Me han dicho. Que en Dios. Dice que soy. Es lo que importa. Y este año. Si yo puedo empezar el año. Pensando. De la misma manera que Dios piensa de mí. Yo le aseguro. Su vida va a ser diferente. Yo le aseguro que sus decisiones van a ser bastante diferentes. Ahora. Finalmente. Finalmente. La forma en que usted vive. Coincide con su identidad. Ahora es personal. Versículo 24. Dice lo siguiente. Los que habían sido enviados. Después de mí. Del cual no soy digno. De desatar la correa. De su calzado. Estas cosas sucedieron. En Betávara. Al otro lado del Jordán. Donde Juan. Estaba. Bautizando. Habían unos. Seis mil. Fariseos. En Jerusalén. En Jerusalén. Y en esas áreas. Ellos. Eran. La autoridad. De la religión. En este tiempo. Básicamente. Lo que ellos le estaban. Preguntando. A Juan. Era esto. Si usted. No eres el Cristo. Si usted. No eres elías. Si usted. No eres. El profeta. Entonces. Nosotros. No le hemos. Enviado. El Señor. No le ha enviado. ¿Quién lo ha enviado? Juan dice. Yo soy. La voz. ¿De dónde viene. Su autoridad. Porque. Esencialmente. Lo que estaban haciendo. No sé si. Entienden esto o no. Pero. Antes del bautismo. Cristiano. Había un bautismo. De arrepentimiento. Y la idea. Era muy sencillo. Estaba. O estaban. Esperando. El Mesías. Y en esa sala. De espera. Muchos. Fueron. Bautizados. Arrepintiéndose. Arrepintiéndose. En luz. De mirar. Hacia adelante. Entonces. Estaban. Haciendo. Algo simbólico. Del Mesías. En su interior. Y en su exterior. Juan le estaba diciendo. Es bueno. Que yo estoy bautizando. Porque esto. Le va a apuntar. Al Mesías. Pero. Lo que ustedes. No entienden. Es que el Mesías. Está. Aquí. Ya. Él ha llegado. Y ustedes. No. Lo han conocido. Ahora. En Mateo 3. 11. No lo tienen que buscar. Se lo voy a leer aquí. Mateo 3. 11. A decir verdad. Juan hablando otra vez. Yo los bautizo. En agua. En señal. De arrepentimiento. Pero el que viene. Después de mí. De quien. No soy digno. De llevar su calzado. Es más. Poderoso. Que yo. Ahora. Cuando yo era bebé. Me bautizaron. En una iglesia. No tenía control. No tenía una palabra. Simplemente. Me llevaron a una iglesia. Cuando era un bebé. Me bautizaron. Tengo la foto. Bastante bella. En la casa. Pero espiritualmente. Eso no significa. Lo que la Biblia dice. Es el bautismo. El bautismo. Siempre tiene una conexión. Con una decisión. Interna. El bautismo. Siempre. Es un paso. Deliberado. Que estoy tomando. El bautismo. No es. Alguien. Tomando ese paso. En mi lugar. O para mí. El bautismo. Es. El deseo. De arrepentirse. Y después. Lo que aprendimos. Es que. Es identificarme. Con. El. Señor. Ahora. Aquí está el punto. De aplicación. Número uno. Y ya ahorita terminamos. Estoy haciendo planes. Para hacerme famoso. O estoy creando un camino. Para que Dios. Sea. Famoso. Déjame repetirlo. Estoy haciendo planes. Para hacerme famoso. O estoy creando un camino. Para que Dios. Sea. Famoso. Repasamos. ¿Quién era la voz? Juan era la voz. ¿Quién era la palabra? Cristo. Jesucristo era la palabra. ¿Quién era el desierto? Israel. Ok. Juan. ¿Tenía el deseo. De ser famoso. Juan. Sí o no. No. Ninguno. Cuando le preguntaron. ¿Eres el Mesías? ¿Eres el. You know. Elías. ¿Eres el profeta? No. 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 Yo soy. La voz. Si alguien le dice a usted. Ya. Ya han conocido a Cristo. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. No hay otro honor. Más grande. No hay otro privilegio. Más grande. De ser hijo. Hija. De Dios. Si somos hijos del Rey. ¿Realmente importa mi papel. O mi posición. O mi cuenta bancaria. No. La pregunta es. Estoy haciendo planes. Para hacerme famoso. O estoy creando un camino. Para que Dios. Sea. Famoso. En estos días. Tenemos una obsesión. Con lo que se llama. Los selfies. Ok. Ahora es tiempo de confesión. ¿Cuántos han hecho un selfie. Aquí. Con su teléfono. Algunos dicen. ¿Qué es un selfie? No se preocupen. Si no lo entienden. Está bien. Un selfie. Es básicamente. Una foto. Que uno. Toma por lo general. Con su teléfono. Y entonces se lo manda a una persona. O lo ponen en Facebook. Etcétera. Etcétera. Y dicen. No sé si es exactamente correcto. Pero el estado de la Florida. Tiene más selfies. Que cualquier estado. En los Estados Unidos. ¿Qué dice eso? Estamos enamorados. ¿De quién? Nosotros mismos. Ahora. En sus conversaciones. La mayoría de sus conversaciones. ¿De quién se trata? Bueno, Marcel. De mí. Obviamente. Cuando salen de aquí esta mañana. Y van a salir a almorzar. ¿Quién siempre gana el lugar para ir a comer? Marcel. ¿Me está hablando de mí? No sé. Cuando. Están hablando de las vacaciones. Y haciendo planes. ¿Quién siempre gana? ¿O quién por lo general no quiere perder? Y tener su lugar. En su tiempo. En casa. Después de trabajo. ¿Qué o quién gobierna su tiempo? Marcel. Pero yo no soy famoso. Yo entiendo. Pero estás tomando pasos. Para ser famoso. Y no dar el lugar a Dios. Número dos. Mi trabajo apunta a otros. A Jesús. O a mí mismo. A Jesús. O a mí mismo. En sus estudios. Aquí muchos están estudiando. Muchos están. O muchos regresaron a la escuela. Para terminar. Pero. Lo están haciendo. Para que otros vean. Mira el título ese. Mira ese papelito. Que lindo. O lo están haciendo. Porque posiblemente. Dios puede usar su carrera. Su trabajo. Su lugar. Su influencia. Para hablarle a otros. De él. Jesús es la palabra. El desierto. Son las personas. Que no tienen al Señor. Espiritualmente. Están secos. Nosotros somos. ¿Qué? La voz. Del Señor. Tercero. ¿Cuánto tiempo. Tengo apartado. Para la obra. De. Dios. Marcel. No soy pastor. Está bien. Marcel. No puedo cantar. En el equipo de alabanza. Está bien. Si no puede cantar. Por favor. Quédese ahí. Está bien. Yo tampoco canto. Pero en su tiempo. Especialmente ahora. Empezando el año. ¿Qué tiempo le están. Dedicando a Dios. Eso es la prioridad. Están dedicando más tiempo. Para. Ser más rico. O más famoso. O estar en mejor salud. Darle. A Dios. Su lugar. ¿Y su lugar es qué? Primero. Marcel. Pero no puedo funcionar. Sin mi cafecito. En la mañana. Está bien. Haga su cafecito. Y abra su Biblia. Si en este año. Usted. Le da. Por lo menos. 15 minutos. Al Señor. Al fin de este año. Van a notar algo. Bastante diferente. En su carácter. En sus palabras. Y en sus deseos. Y finalmente. Tengo un profundo respeto. Para Dios. Tengo un profundo respeto. Para Dios. Es bastante interesante. Aquí. Dice el versículo 27. Este viene. Después de mí. Del cual no soy digno. De desatar la correa. De su. Calzado. Aquí tengo una chancleta. Un poco moderna. No como en esos tiempos. Pero la idea es igual. En esos tiempos. Los profesores. Le decían a sus estudiantes. Esto. Usted tiene que estar dispuesto. A hacer cualquier cosa. Para su profesor. Para esa persona. Que le está enseñando. La palabra de Dios. Menos. Quitarle. Zafarle. Su chancleta. ¿Por qué? Porque ese trabajo. Era. Para el esclavo. Entonces. Ellos pensaban que. Eso. Esa actividad. Tan pequeña. Estaba reservada. Para una persona. Que en sus ojos. No eran digno. Ni de vivir. Juan dice. Yo. Ni tengo el derecho. Para zafar. Las sandalias. De nuestro Señor. ¿Saben lo que dice Juan? Juan está diciendo. Yo. Soy. La voz. Él ni puede decir. Yo soy un siervo. Él. Sencillamente. Dice. Soy la voz. Una pregunta. ¿Usted tiene un respeto. Profundo. Para Dios. Cuando está orando. Tiene una cuchara. En la mano derecha. Y un tenedor. En la izquierda. A mejor. Dice. Yo. Ni tengo el derecho. De zafarle. La chancleta. Porque. Yo soy. No soy. Elías. No soy. Profeta. No soy. Nadie. Simplemente. Soy. La voz. Quien Dios dice. Que soy. Es lo que importa. Es lo que importa. Vamos a ir. Una. Palabra de oración. A nuestro Dios. Gracias.